En el bronceado de su piel se refleja el mar Caribe, ya que con su escote lo exhibe, orgullosa de lo que es y de lo que hace, no deja que ningún man haya la trase. Cuando caminas, tremendo movimiento es negra, physical y fit, cuerpo firme como piedra, nadie la manipula, al contrario, ella controla con su cadera el ritmo de la sola y es que ella va sola en su cuerpo, lleva el compás, además tiene los ojos como la playa, una mezcla entre verde y azul que quiero ver una vez más antes de que se vaya. Just the way you want, fam, es lunes, como lo mueve la pista de baile, ya que drive me crazy, porque como tú lo haces, nadie lo hace. Just the way you want, fam, es lunes, como lo mueve la pista de baile, ya que drive me crazy, porque como tú lo haces, nadie lo hace. Yo aquí lo veo una vez más, como es que ella lo hace, nada más tiene que probar para algo y tú quedarse. Y es que mi morena no se mueve al ritmo de la música, la música se mueve al ritmo de ella, cuando cae la noche, hasta que ella no se acueste en su cama tranquila, no sale en las estrellas. Es que ella tiene ese viaje que me monta en el viaje, yo daría lo que fuera por verla sin traje, y entender el mensaje de su cuerpo y lenguaje, me tiene volando alto sin pasaje. Just the way you want, fam, es lunes, como lo mueve la pista de baile, ya que drive me crazy, porque como tú lo haces, nadie lo hace. Just the way you want, fam, es lunes, como lo mueve la pista de baile, ya que drive me crazy, porque como tú lo haces, nadie lo hace. Ya quiero ver una vez más, como es que ella lo hace, como es que ella, 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 ella lo hace. Nada más tiene que probar para algo y tú quedarse. Nada más tiene que probar para algo y tú quedarse. Just the real wine for me slowly Cómo lo mueven las pistas de baile You drive me crazy Porque como tú lo haces, nadie lo hace ¡Suscríbete al canal!